presentamos entrevista Son las 13 horas con 10 minutos amigos televidentes a continuación vamos a dialogar con el doctor Osvaldo Moreno, el analista político Buenas tardes Osvaldo, no sé si me escucha Perfectamente, un gran saludo a la distancia, un abrazo a este medio de comunicación y a usted que gusto verlo a los tiempos, a la orden Gracias Osvaldo, igual, Osvaldo, ¿es necesario analizar la crisis política por separado a Asamblea y Presidencia de la República ante estos enfrentamientos que se están dando desde el archivo de la ley de oportunidades que envió el Presidente de la República o a su vez estaríamos hablando de casos aislados, ¿cómo lo mira usted? Bueno, en principio hay un tema que creo que hay que tratar, que no lo veo mucho en la opinión pública que es el hecho lamentable, y que al menos a mí sí me cuesta aceptarlo de que ojalá pues solo la Asamblea Nacional, el Consejo de Partición Ciudadana sean el único problema institucional que tenemos en este país El Ecuador tiene un grave problema de institucionalidad indeble, de instituciones débiles y eso se refleja en varias circunstancias, una fiscalía que prácticamente trabaja más rápido en determinados casos, un servicio de rentas que está a la orden del Presidente en función de personas particulares y no de, digamos, de una política de evasión sino de determinadas personas Entonces tenemos un gran problema en ese sentido institucional a nivel nacional Ahora, en materia parlamentaria, yo entiendo que lamentablemente este gobierno Fíjese usted, siempre hubo la discusión del famoso hiperpresidencialismo que aparentemente Correa dejó No, nuestro sistema nunca ha sido hiperpresidencialismo Lo que es, es un sistema mixto donde el Presidente es un colegislador es presidencial parlamentario, podríamos decir pero obviamente en cualquier sistema del planeta si usted tiene una mayoría absoluta definitivamente quien encabeza el proceso o el Presidente o quien sea termina teniendo varios poderes Entonces el gran problema que tuvo, tiene el gobierno es que llegó con un bloque de asambleístas sumamente débil y adicional a llegar a con pocos asambleístas arrancando el gobierno hizo una ruptura con su aliado natural el Partido Social Cristiano lo cual considero que fue otro error y usted ya vería las consecuencias del pacto con Pachacuti Entonces en ese contexto creo que esto es parte de la crisis institucional que el Ecuador tiene y finalmente a mí no me extraña en lo absoluto ¿Qué debe pasar o qué puede pasar con respecto a esta división que existe entre la Asamblea y el Gobierno Nacional? Pregunto esto porque se habla mucho de la muerte cruzada pero también se hace la reflexión de que ahí todos perderían ninguno ganaría porque no están en las condiciones de enfrentar un próximo proceso electoral tan rápido ni tampoco gobernar así tan fácil porque necesita siempre la respuesta de la Corte Constitucional ¿Qué nos queda? ¿Qué queda por hacer en este país, Osvaldo? Mire, la analogía que usted ha hecho la he venido haciendo yo y creo que es la correcta yo pongo a veces el ejemplo de lo que pasa en este momento en el Cáucaso en la guerra que hay entre Rusia Ucrania y los aliados occidentales que son aliados morales más que otra cosa para Ucrania cuando Putin amenaza al mundo o a Occidente con hacer uso de armas nucleares parecerá ser que es el único que las tiene si Dios no quiera iniciar una confrontación de ese tipo simplemente quedaría afectado a todo el planeta lo mismo con la muerte cruzada cuando yo escucho al presidente o a cualquier figura envalentonada hablando de muerte cruzada sería yo creo que un borde va de nuevo de toda la clase política yo no lo vería al oficialismo digamos en condiciones de partir como favorito a una elección donde por circunstancias que son más largas exponerte podríamos explicarlas pero en otro momento entonces en ese contexto yo creo que la muerte cruzada primero afectaría al país por una desestabilización segundo no creo que el ejecutivo tendría la capacidad digamos de poder ganar la elección y del mismo modo muchas de las fuerzas políticas yo dudo por ejemplo que Pachacuti salvo que tenga un candidato fuerte pueda repetir un número de asambleistas como el que tiene y habría que ver qué sucede ahora con el social cristianismo entonces es muy difícil o al menos desde mi perspectiva que una muerte cruzada termine beneficiando a alguien que no sea digamos a quienes están en la oposición el tema del modelo político puedes también entrar en esta discusión este análisis finalmente político porque estamos hablando de un modelo que quiere a través del proyecto de inversiones que fue archivado un poco buscar la delegación delegación lo llaman ahora pero otros lo perciben como privatización contra otro modelo que lo lidera por ejemplo la revolución ciudadana a través de UNES con los de Pachacuti que aunque ya están divididos ahora puede ser esa también es decir modelos económicos que al final quien gana mire no es lo mismo un estado fuerte que un modelo estatista son dos cosas totalmente distintas desde mi lectura creo que en estos momentos tenemos un estado débil y eso se refleja en la crisis carcelaria en los temas de seguridad etcétera sin embargo a pesar de todas estas circunstancias creo que el gobierno ha tenido dos grandes logros que no los han sabido publicitar o por lo menos capitalizar de manera correcta número uno la vacunación que bueno que ha sido lo más importante de este gobierno y número dos la reconstrucción de la red de educación pública que entiendo que va a tener una de las inversiones más grandes de la historia de más de 700 millones de dólares este año cosas que el gobierno no comunica sin embargo en el ámbito político y de la seguridad de alguna forma vemos el tema de las calles en el Ecuador ya no solo en Guayaquil que hoy es una de las ciudades más violentas del mundo el tema que está sucediendo a nivel de todo el país de la inseguridad que básicamente de mi perspectiva es un tema estratégico y de recursos y segundo el otro gran problema que creo que tiene el gobierno de crisis política por ausencia de un operador o operadora política eficiente y habría que ver la mano de Jiménez creo que es un hombre probado capaz un hombre muy apreciado acá en Guayaquil de hecho fue mi docente formado en la Sorbona esperemos que Jiménez ponga otro impronte y de alguna forma esos embudos políticos que el mismo presidente se ha creado los desenrede el doctor Jiménez tengo un minuto Osvaldo la institucionalidad usted dice que están débiles totalmente de acuerdo pero como la fortalecemos cuando una democracia está débil yo le voy a poner un ejemplo muy básico que probablemente usted esté de acuerdo conmigo o no pero empecemos por reinstalar por ejemplo la enseñanza de moral cívica la calidad nacional en los colegios hubo una barbaridad y eso no fue ojo eso no fue en los últimos 15 años o 10 años el correísmo eso fue mucho antes acuérdese usted cuando había la materia de realidad nacional cívica urbanidad entonces empecemos por los colegios empecemos por los jóvenes fundamentalmente por el yo recuerdo cuando era joven mi padre mi abuelo nos hacían parar mi madre cuando sonaba en la televisión entonces yo creo que este tema es una crisis de valores que va desde el sujeto que se pasa a la roja en el semáforo coima frente al hijo a los agentes de tránsito entonces yo creo que es un tema mucho más de fondo que esta coyuntura muy aleatoriana gracias Osvaldo tendremos oportunidad de seguir dialogando un tema sin duda apasionante como es la política gracias osvaldo morena analista político pausa amigos volvemos y